Atención, Pedro Sánchez ante su peor pesadilla. Ese amigo canta todo sobre su plan de medios. Estamos hablando de ese amigo a Juan Luis Cebrián, que fue director directamente del grupo Prisa y que ahora habla barbaridades de este plan de Pedro Sánchez. Barbaridades quiere decir que este plan para censurar los medios es el principio de fin del Estado de Derecho, de la democracia y te van a acusar de delitos por pensar. Vamos a ver, Jesús Ángel, tú y yo estamos en el disparadero. Lo acabas de contar, lo acabo yo de contar. Entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿No vivimos en una democracia? No, no vivimos en una democracia. Para usted, si mañana se levanta por la mañana, se va a su trabajo, no opina, no dice, termina de su trabajo, tiene una vida más o menos normal y no se quiere meter en nada ni con nadie, pues bueno, le romperán la vida, porque se la van a romper como clase media, le traspasarán a clase media baja. Eso es una cosa que se irá viendo poco a poco, cada vez se irá perdiendo más libertades, poco a poco, eso sí. Y nosotros, que vivimos en medios de comunicación, vivimos con la política, vivimos en el fregado y las trincheras, pues cada día nos quieren acotar más. ¿Cómo nos quieren acotar? Pues nos censuran cuando hablamos de Pedro Sánchez en Internet, nos censuran si aquí hablamos de Pedro Sánchez, nos persiguen, nos persigue Hacienda y te manda notificaciones, cuando manda notificaciones un viernes a las 8 de la noche, por WhatsApp, ya me explicarás a mí cómo tiene Hacienda esas cosas, ¿verdad? Ahora, pero bueno, que también es verdad que yo tengo la suerte de que han dado contra una piedra, o sea, no van a poder hacer nada, pero es que eso es lo que hace que un país no sea libre y este señor está consiguiendo eso. Y gracias a que somos el experimento de Europa, le están dejando. Y ahora, si quieres, en cualquier momento contamos el por qué somos el experimento de Europa. ¡Gracias!